Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy la chef Sumare. El día de hoy, para nuestra secuencia sazón criolla, vamos a hacer un riquísimo plato. Un buenísimo y delicioso hoyukito con carne. Es un plato muy rico, muy fácil de hacer. Para esto vamos a utilizar un kilo de hoyukito, que lo vamos a picar. También vamos a utilizar dos bistecs, una cebolla picada en cuadritos, dos ajos, perejil picadito. Usaremos también sal, pimienta, sazonador, comino. Y agregaremos ají amarillo molido y ají panca molido también. Llevaremos todo esto a una olla. Vamos a proceder a hacer el aderezo. Vamos a poner un poco de aceite en una olla a fuego medio. Para poder dorar los ajos. Recuerden siempre que hacer bien la cocción de todos los ingredientes del aderezo para que no caigan pesados. Ahora vamos a agregar la cebolla que está bien picada. Y la vamos a cocinar. Vamos a ponerla toda con cuidado acá en la olla. Para que la preparación salga excelente. Vamos a mover bien. Recuerden que para saber que ya la cebolla ya está, se va a poner un poco transparente, media caramelizada. Este es un indicativo que ya pueden continuar trabajando su aderezo. Todavía le falta un poquito a esta cebollita. La mezclamos bien. Esperamos unos segundos. Continuamos moviendo un poquito más. Y ahora va a ser momento de que agreguemos el ají amarillo. Vamos a poner una cucharada de ají amarillo molido. También le vamos a agregar dos cucharadas de ají colorado molido. El de su elección. Yo ahorita estoy usando esta marca, pero ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran. No hay problema. Pueden ir al mercado, comprarle la casera o de repente hacerlo ustedes mismos también. Vamos a cocinar bien. Recuerden que para saber que ya el aderezo con los ajíes está, vamos a ver como cortada esta mezcla que tenemos en la olla. Vamos a continuar moviendo un poquito más para lograr que se cocine todo muy bien acá en la olla. Ahora vamos a agregar la carne. La carne la tenemos picada. Y la vamos acá a mover bien para que agarre los sabores de los ajíes, de la cebolla y del ajo. Vamos a proceder a picar el oyuquito. Yo el oyuquito lo lavé bien, le quité algunas imperfecciones que tenía. Quería mostrarles que el oyuco también lo pueden picar si ustedes desean con un cuchillo. Lo pueden picar primero en tajaditas y de ahí en bastoncitos. Normalmente acá en Perú, cuando hacemos la compra del oyuquito, lo compramos así ya picadito, porque así lo venden. Pero también lo puedes encontrar entero sin ningún problema. Ahora, como yo no soy muy diestra con esto del corte, con el cuchillo del oyuquito, la verdad, después decidí hacerlo con el rayador, para que sea también de una manera más rápida, para poder hacer la presentación y la preparación del plato del día de hoy. Agarramos un rayador y por la parte más gruesa comenzamos a rayar todos los oyuquitos. Este oyuquito, luego de haberlo rayado, lo vamos a lavar bien, para quitarle toda el agua amarilla que va a botar, para que no salga amargo, porque a veces se amarga si es que no lo lavas bien. Luego que hemos cerciorado que ya todo el oyuquito está picado, vamos a proceder nuevamente a irnos a ver la olla del aderezo, mientras lavamos acá el oyuquito en un ratito. Regresamos al aderezo que teníamos con la carne, como ven ya la carnecita ya está bien cocida, y ya queda muy poco para terminar este platillo. Este platillo es delicioso, es ideal para compartir con toda la familia, es riquísimo, muy, muy, muy rico. Le puedes dar a los niños y todos lo van a comer contentos en casa, porque de verdad es muy agradable. Le vamos a agregar pimienta, vamos a aderezar la carne, le vamos a agregar pimienta, un poco de sal, un poco de comino y sazonador. Todo esto es a gusto, les recomiendo que la sal sí tengan un poco de cuidado, porque igual todavía falta agregar el oyuco y todo esto, no se les vaya a salar. Normalmente este platillo se hace con una carne que se llama charqui, pero es más consumida en lo que son las provincias de donde es este producto. Entonces por eso acá ya en la manera limeña es que lo hacemos con carne. Ahora vamos a agregar el oyuco, que ya lo tenemos bien lavado, escurrido, lo vamos a poner todo en la olla, lo vamos a mezclar con la carne para que se impregne de todos los sabores. Ahora vamos a proceder a agregarle una taza de agua para que cubra ligeramente al oyuco, no necesitamos ponerle mucho porque si no se va a poner todo ahogado, se va a hacer como una sopa y eso no queremos. Igual a fuego medio, vamos a continuar con la cocción, vamos a taparlo y vamos a dejarlo aproximadamente unos 15 minutos para que esté. Ahorita vamos a abrir la olla para ver cómo es que ya va quedando. Como ven, ya se consumió un poquito y ya casi casi ya está. Ahora le vamos a agregar el perejil picadito para darle color y un poquito más de sabor. Acá está el perejil. Bueno, ese día tenía muy poquito, pero bueno, la idea es esa. Ahora les cuento un truco para que esto aumente y quede con una consistencia más rica, más sabrosa, le hemos puesto o le ponemos normalmente en mi familia una porción de papa frita cortada, lo más finita que podamos, en este caso es una papa amarilla, que la he cortado finito y la vamos a agregar. Esta le va a dar una textura muy rica, muy agradable, como que un poco crocante, un poco arenosita o delicioso. Acá la vamos a mezclar bien para que todo esto agarre todos los sabores riquísimos que tiene este platillo. Acá le puedes comprobar la sal, si es que le falta un poquito de sal. Todo va a quedar delicioso. Vas a servirlo con una porción de arroz en un plato generoso para toda la familia. Es riquísimo. La verdad, prepárenlo. Van a ver que no se van a arrepentir. Recuerda que si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Gracias a todos. Ya somos más de 2.000 en la comunidad de la Chef Sumare. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Como siempre te digo, cuídate mucho. Me mando un súper beso. Chau, chau. Chau. Chau.